Para realizar la apertura del techo ha sido toda una hora de ferrería. La capota se se abre en un máximo de 19 segundos y lo que hace una velocidad hasta cerca de kilómetros. El vehículo que está en el 4, como es un tracción 4x4, viene equipado con un módulo directo de 340 caballos de puertas. De 0 a 100, lo hace equipado en 4.2 segundos. Con el que se explotó en un modo de construcción en el... Así que, hablamos de la manera de 3. ...y vehículos deportivos porque esa es la genética de Porsche. Entonces...